Ahora escúchenme, mañana daremos un avance completo del show y nuestro público será la mismísima Nana Nudleman. Nana Nudleman, ¿en serio sigue viva? Ah sí, créanme, tiene estándares muy altos, así que hoy haremos un ensayo con vestuario y quiero verlos iluminar el escenario. Mira, señorita Crowley, ¿qué opinan? Wow, es muy ambicioso. Sí, ¿estás seguro de esto? Le prometí a Nana algo espectacular, ¿y esto? ¡La va a dejar sin aliento! ¡Dos minutos, señores! Jory, Jory, ¿dónde estás? Jory, contesta el walkie-talkie. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy, ¿qué ocurre? Ya nos llamaron, va a llegar el barco. ¿Esta noche? Esta noche no, ahora. Nos vemos en la esquina de la calle en dos minutos. Quédate aquí, volveremos exactamente en 37. Sí, 37 minutos, lo has dicho, pa, mil veces. Lo puedo lograr. Bravo, Mike, a Nana le va a encantar lo que haces. Ah, sí, qué gentil es, señor Moon. Y a mí me encanta el traje nuevo, señor. Ahora queremos ver a Ash, por favor. Ash, ven aquí. Ah, cuidado, adolescente melancólica al escenario. Suerte, Ash. Ash, ven aquí. No, 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 no. Call me, Henry. Oh, 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 ok, suficiente. Corta, 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 corta. No creo que nadie la llame después de eso. Ok, Ash. Um, um, Ash, ¿qué pasó? ¿Acaso no te gustó el vestido? Au, 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 au. Ash, ¿qué ocurre? Pues, en mi opinión, estás mucho mejor sin ese pedazo de... Ese... Ese, inútil, bueno, para nada, dinkle, splat. Exacto. Inútil, bueno, para nada, dinkle, splat. Rosita, Conter, es su turno. Ah, ok, ten. Debe haber un dulce por ahí en alguna parte. Toma lo que quieras. Rosita, 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 espera, espera, espera. Rosita, ¿puedo tomar tu lugar? Sí, Johnny, adelante. ¡Prepárense porque se los ha abierto! ¡Esto scenario va a explotar con mucho poder por cielo! De verdad lo siento. No tengo ningún control. Ok, tú puedes. Puedes hacerlo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Ok, Johnny, te queremos aquí. ¿Y ustedes? ¿Quieren que trabajar esa rutina, eh? ¿La escuchamos, Johnny? No solo cantes. Deja salir al fuego. La pasión. ¿Qué es eso? El fuego se apagó hace mucho tiempo. ¿Qué? Escucha, ni siquiera puedo contar bien los pasos. No, contar no funciona. Él está pensando cuando canta, ¿verdad? Ya, ya, te dije. Olvida los pasos y solo deja. Deja que la música te haga mover el bote. Pero es que mi bote no responde, ¿ok? Esto jamás va a pasar. Mejor iré a hacer mis compras. Rosita, no. Rosita, mis perras, no te vayas, no. Psst, hey, hey, acá abajo. ¿Lo ves a tres osos agresivos ahí afuera? Eh, no. Ay, qué alivio. Y, por cierto, me encantó tu número. En serio, la parte cuando te caes de cara en el suelo. Eso siempre me mata de la risa. Te veo, jamón. Y tú me da todo. Ay, por cierto. ¿Jory? Ah, sé que te estoy pidiendo. Señor humor, estoy esforzándome, lo prometo. ¿Qué hay de la otra canción? ¿La has practicado? Eh, aún no. Bueno, ¿por qué no vas y trabajas en esa? ¿Ok? Porque, oye, si tocas así, Enfrente de enanas nudos, men. ¿Jory?